Hola, pues en esta ocasión yo les voy a hablar de los trucos que probablemente no sabías sobre Chrome DevTools. Ese es el navegador que yo uso para prácticamente todo, ¿no? Mi nombre es Samantha Bello, me gusta que me digan Sam, soy Software Engineer y trabajo para Magma Labs. Ya llevo en esta empresa más de dos años y bueno, las principales tareas que yo hago están enfocadas más en el lado del back, pero también hago un poco de front, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos. Como muchos ya conocen, tenemos las herramientas de desarrollo. Voy a estar interactuando con esta para poder mostrarle algunos de los ejemplos que les traigo. Entonces, tenemos la herramienta de desarrollo que si bien algunos no la conocen, podemos abrirla aquí dándole botón derecho a cualquier parte del navegador. Entonces, aquí tenemos esta parte aquí de inspeccionar. Un shortcut para también abrirlo es en los, para los usuarios de Mac, podemos hacer Command Option Y para abrirla o para cerrarla. Es exactamente lo mismo. Aquí dentro de esta, una de las características importantes que tenemos es una, un menú de comandos que nos permiten escribir un par de comandos pues para manipular este Chrome. Estos son los shortcuts que tenemos o que podemos usar para los usuarios Windows o para los usuarios Mac. Entonces, al poner Command Sheet P, nos va a abrir esta, un par de comandos que tenemos aquí. La verdad no sé para qué sirven todos estos, pero pues bueno, si se dan cuenta son un montón y pueden estar ahí picándole e interactuando. Inclusive ellos, si se dan cuenta, tienen algunos shortcuts que es para ejecutarlos. Entonces, aquí tenemos un montón de opciones que, con las que ustedes pueden jugar, ¿no? Y este, bueno, una de las cosas que tenemos aquí, una de las cosas más chidas que se me hizo, pues es la opción de tomar screenshots. Aquí en esta línea de comandos, en este menú de comandos, este, si le ponen a Capture Screen o cualquier, cualquiera de estas claves, les va a aparecer cuatro opciones. Estas cuatro opciones, pues aquí, como su nombre lo dice, algunas toman solamente captura al área donde se ve o al área total, aunque no se vea. Por ejemplo, este de aquí, este, lo abrí porque se me hace muy largo, pero aún así, incluso como está muy largo, también puede hacer captura de pantalla de todo, ¿no? Entonces, al hacer, al seleccionar esto, te toma la captura y entonces te lo descarga automáticamente en tus descargas. Un momento, y por aquí se va a descargar la imagen. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos descargado todo esta parte y si se dan cuenta, la resolución también es muy buena. Esto se me hizo un caso de uso porque, por ejemplo, en lo personal, a mí en los PRs, y creo que la mayoría les gusta cuando hacemos una implementación, este, nos gusta poner el antes y el después, claro, cuando se está maquetando algo o cuando es algo visual del lado del front, ¿no? Entonces, muchas veces toda la página no se alcanza a ver. Y, pues, bueno, esta es una buena opción para tomarle la captura a toda la pantalla, ¿no? Incluso aunque no se vea. Y, pues, esto queda, este, guardado en las descargas de la computadora. Otra, otra cosa chida que se me hizo es hacer referencia al resultado de la última operación. Para los developers de Ruby, tenemos algo muy similar. Por ejemplo, esta es la consola de Ruby. Aquí declaro un string, Samantha. Entonces, muchas veces se nos olvida guardarle en una variable. Pero, afortunadamente, aquí en Ruby tenemos algo que asignamos el nombre que queremos guardar este string y igual a un guión bajo. Y con esto, cada vez que imprimamos name, nos va a regresar el nombre de este. Aquí tenemos algo similar. No lo podemos guardar en una variable, pero sí podemos acceder al último valor a través de estos dos símbolos. Por ejemplo, aquí, si tenemos, puede ser un array de números. Si queremos guardarlo, puede ser así. Claro que si nosotros ponemos otra cosa de este lado y otra vez volvemos a imprimir estos dos símbolos, pues, entonces, ahora la variable ya no va a ser o más bien el valor, ya no va a ser el array de números, sino el string que yo le estoy asiglando el último. También con esto podemos hacer algo como esto. Así como limpié la consola, creo que se borró. Y aquí le voy a poner un nombre, muy rápido. Entonces, aquí ya podemos imprimir y podemos también acceder de esa forma. Otra de las cosas padres es que podemos reenviar una solicitud XHR. Cuando yo empecé a trabajar en este mundo de desarrollo, lo que yo hacía para replicar una de estas llamadas era simplemente recargar la página. Entonces, después me di cuenta que había algo mucho más fácil para evitar otra vez recargar la página y hacer todas las llamadas que necesito. Aquí se puede hacer algo como esto, botón derecho, y aquí nada más le podemos poner en replay XHR. Entonces, de esta forma va a ser otra vez la llamada de solamente lo que yo le ejecuté, ¿no? O lo que yo quise. Entonces, de esta forma es mucho más rápido de bugear el código en dado caso de que falle y que nos regrese una respuesta que no esperábamos y, pues, cualquier cosa. Otra cosa chida es supervisar el estado de carga de la página. Muchas veces también queremos ver en qué tiempo se carga toda la página o cierto tipo de... cuánto tiempo se tarda en cargar ciertas partes de la página, ¿no? Entonces, para eso también tenemos esta opción muy cool que le toma screenshot a toda la página en cada uno de estos milisegundos y te va como diciendo, ¿sabes qué? En este milisegundo, este, esta fue lo que se cargó de tu página. En tal milisegundo fue todo esto lo que se cargó. Entonces, pues, para eso, este, aquí mismo en la parte de network, tenemos esta opción que dice capture screen. Entonces, siempre y cuando, para que esto te funcione, obviamente, tienes que tener abierto tu herramienta de desarrollo. Entonces, aquí vamos a hacer, a recargar la página. Aquí es donde aparecen las imágenes. Una vez que se recargue todo esto... Ops, a ver... Vamos viendo... Es aquí... Una vez que se haga o que se recargue la página, se supone que se debería de ver las imágenes aquí abajo. Ahorita no se está mostrando. Vamos a ver... Y con otra página... Se muestra... Tengo que tener abierto primero esto. Creo que lo probé con Google, pero Google, como carga muy, muy rápido, no me muestra las imágenes aquí. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Bueno, no sé por qué no se están mostrando aquí las imágenes. Pero, eh... ¿Sí? ¿Con Depth, tal vez? Aquí están. Ya se cargaron. Era aquí en imágenes, en network, en imágenes, y luego en capture screen. Entonces, si se dan cuenta, aquí se ve todos los milisegundos que se tardaron. Para ver cuál es el contenido de la página que se cargó, pues nada más le tienes que dar doble clic. Doble clic y ahí vas viendo, ¿no? Pues aquí realmente si le pasamos y pasamos, la página no va cambiando mucho porque solamente van subiendo muy pocos segundos. Pero pues hasta acá ya vas viendo cuál es el estado de toda la aplicación, ¿no? Entonces, pues obviamente no se les olvide deshabilitar esta opción porque si no, cada vez que recarguen una página, cuando tengan abierto el Depthools, les va a generar todos esos screenshots. Este, otra cosa bien chida que se me hizo es esto de poder copiar variables. Este, aquí por ejemplo, muchas veces estamos debullando el código y hay veces que JavaScript nos regresa o tenemos llamadas que nos regresa un hash enorme o algunas cosas enormes. Y entonces, este, por ejemplo, esto para copiarlo, pues lo hacemos así, podemos hacerlo así y poder copiarlo, ¿no? Y ya a donde quiera que lo queramos, lo copiamos. Pero una forma fácil para evitarnos todo esto tedioso, podemos usar este método que se llama copy y pasar la variable que nosotros queremos copiar. Al hacer esto, automáticamente se nos copia, por ejemplo, este, un string. Puede ser aquí, o un array, un array de números. Y aquí podemos poner copy, copiamos la variable y automáticamente ya lo tenemos aquí. Y lo podemos copiar en cualquier parte que lo necesitemos, ¿no? Este, otra cosa, otra cosa padre que tenemos aquí es este, que podemos aquí en el Chrome DevTools, este, desplegar un array de objetos de esta forma. ¿Esto para qué sirve? Pues para que nosotros se vea de una forma más, este, bonita, como quien dice, y más entendible qué es lo que trae esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros copiamos esto de aquí, lo voy a copiar todo esto. Y, este, nos vamos a ir aquí a la consola. Y aquí, este, ya voy a tener disponible Users. Entonces, si aquí yo también accedo a la función de table, entonces aquí en automático ya me va a desplegar esto. Y aquí al último ya me despliega toda esta información, que es como actualmente nos regresa, o como vemos la información cuando nos regresa el back, ¿no? Entonces aquí la vemos, y para una forma, pues, más visual, entonces podemos accederlo a través de este método que tiene Chrome. Otra cosa que tenemos, a lo mejor, este, muchos ya lo saben, pero podemos arrastrar los elementos de cualquier parte y acomodarlos en alguna otra parte, ¿no? ¿Esto, pues, para qué? Pues para probar algunas cosas de UI, UI, cómo se vería, qué pasaría si lo pongo hasta abajo, qué pasaría si el purer lo muevo, y cosas como esa, ¿no? Entonces aquí está esto, y lo puedo mover y lo puedo desaparecer. Y, pues, esto no se asusten si lo mueven y ya no saben qué hicieron. Todo esto se arregla solamente con recargar la página y los elementos vuelven a su lugar. Otra cosa que tenemos es que podemos hacer referencia al elemento seleccionado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo selecciono aquí el header, y después hago esto de aquí. Si se dan cuenta, aquí ya me está haciendo referencia al elemento HTML que seleccioné. Entonces aquí puedo seleccionar cualquier elemento que yo quiera y, pues, referenciarlo con estos dos símbolos que puse aquí. Y con esto ya te puede ir diciendo, ¿sabes qué? Este elemento y, pues, es mucho más fácil a la hora, pues, también de probar algunas cosas porque aquí, pues, más fácil seleccionas qué elemento quieres guardar en una variable y, entonces, ya que lo tienes seleccionado, entonces aquí en la consola ya lo puedes referenciar, ¿no? Otra cosa, a lo mejor, esta también es una de las cosas básicas, es cómo mantener o cómo checar. Vamos aquí a la página de Google, cómo tener o saber cuál es el estilo que le estamos dando a un elemento por las pseudoclases que está aquí. Cuando está activo, ¿qué es lo que pasa? Cuando está en focus, ¿cómo se ve, no? Entonces aquí puedes poner infinidad de cosas que tú necesites para poder probarlo. Esto es importante porque, pues, muchas veces el diseñador te dice, no, pues, cuando le dé clic, yo quiero que se vea de este color, ¿no? Cuando le dé hover, quiero que se vea de este otro color. Entonces está chido, pues, para ver el estilo que le vas a dar en cada uno de los estados que tienes en esta parte, ¿no? Y, pues, obviamente también no se les olvide desactivarlo una vez que se los olviden. También aquí si se dan cuenta, les pone un puntito para hacerles saber al depth que aquí está pasando algo, ¿no? Que tiene algo activado. Entonces, pues, bueno, les recomiendo que se los desactiven, porque si no, luego se van a confundir y les va a dar un dolor de cabeza si no saben qué onda. Este, aquí otra cosa que me hizo interesante es un shortcut que solamente presionando la tecla H mayúscula podemos ocultar un elemento. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar todo esto de Google. Me voy a, aquí ya lo tengo seleccionado. Y si le doy H mayúscula, me lo esconde. Entonces, este, es una forma de, pues, de esconder varios elementos. Y, pues, aquí te puedes quedar con la página en blanco. Y así. Después, otra cosa chida, no tiene mucho que me enteré de esta, es que tenemos un shortcut para poder cambiar de posición esta barra de aquí. Aquí, si se dan cuenta, solamente estoy presionando control shift D aquí en map. Command shift D, perdón. Y supongo que en Windows es con control. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? A mí me gusta o regularmente yo la uso de estas dos maneras. Hay veces que cuando estoy debuggeando el código, ya sea que lo uso aquí o lo uso acá. Muchas personas también les gusta usarlo aquí fuera de todo esto, ¿no? Entonces, realmente este shortcut se utiliza para hacer referencia o para cambiarte entre las dos últimas, las dos últimas posiciones que tú elegiste. En este caso, si yo le doy command shift D, me lo va a mostrar aquí abajo. Si lo vuelvo a hacer command shift D, me lo muestra en toda la pantalla. Entonces, aquí es, pues, ya de tu preferencia, ¿no? Si tú lo usas de un solo lugar, pues, a ver, lo mejor esto no te sirve mucho. Pero, pues, en mi caso sí me gusta usarlo de estas dos formas. Otra cosa que tenemos es almacenar aquí en el DOM en una variable temporal global. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a seleccionar esto. Un elemento aquí. Por ejemplo, aquí seleccionamos todo este elemento y aquí le podemos poner almacenar como una variable global. Cuando le damos clic, automáticamente me lleva a la consola y me dice, tu variable global se llama temp1. Entonces, cuando yo accedo a temp1, entonces, siempre me va a referenciar a esta variable, ¿no? A todo el elemento HTML que yo estoy haciendo referencia. Obviamente, esto cambia también cuando selecciono, no sé, cualquier otro elemento y le pongo exactamente lo mismo. ¿Dónde está? Aquí. Y si se dan cuenta, me va creando n cantidad de variables. Entonces, temp1 todavía existe y es este elemento, el que le referencé al inicio. Y temp2, este, es el elemento, los elementos del header, ¿no? Acabas de ahorrarme muchos find element a mano. Sí, la verdad, es muy útil. Nice. Otra cosa es simular la velocidad de la red. Esto, pues, apenas también lo supe en una implementación que hice. La implementación que hicimos era de que en los documentos HTML se mostraba una imagen dinámica dependiendo de algunas condiciones que teníamos por ahí. Entonces, cuando cambiaba de una URL a otra, la imagen se mostraba y solamente pertenecía unos, este, se quedaba ahí unos segundos y luego desaparecía. Entonces, este, cada dos semanas nosotros hacemos una demostración a los product owners y todos ellos para mostrarles lo que nosotros trabajamos en el transcurso de esas dos semanas. Entonces, era muy difícil, este, el demo me tocó darlo a mí, y era muy difícil enseñarles que la imagen que habíamos agregado era dinámica y cómo cambiaba la, el, el, la URL de la imagen y etcétera, ¿no? Entonces, un compañero me dijo, hay una, hay una parte aquí en el DevTools en donde tú puedes simular la velocidad de tu red. Aquí nos vamos a Network, aquí en No Trotting, y aquí le puedes poner, ¿no? Si le doy a Slow, aquí, este, pues, obviamente la página va a tardar un poquito más en cargar todos los elementos y, si se dan cuenta, aquí ya tardó más de lo normal. Entonces, aquí es mucho más fácil de ver cuando a lo mejor tú estás, este, cambiando algunos elementos. Más que nada, pues, aquí en HTML, ver si sí estás, si sí están apareciendo lo que tú esperabas, si no, y, y, pues, este, aquí también le puedes agregar que tu velocidad sea un poquito más rápido. Y, bueno, la, la, la default que tenemos es esta opción. Y creo que ya es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Jesús, yo sí tengo dudas. El, el, el streaming está un poquito delayado, entonces puedo ir ganándoles a los que van en el pasado, porque nosotros somos el futuro y así. Es que fueron muchas. Y no quise interrumpirte, pero no sé si, por ejemplo, ya ves que decías que puedes arrastrar, cuando estás inspeccionando los elements, que puedes arrastrar uno para arriba o para otro. Puede que, tal vez, por estar atento al chat, haya omitido que mencionaras el design mode. ¿Sabías que Chrome tiene design mode? A ver, creo que no. Sí, 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 no sé si haya un comando o una interfaz, pero si te vas a la consola, en console, escribe document.design, y te lo va a sugerir. Design mode, y dale igual a on, pero en string. Design mode igual a on. Ahora, si te vas al navegador, por ejemplo, si puedes prácticamente editar todo, hacerlo chiquito, hacerlo grande, cambiar textos, por ejemplo, si le das clic en JavaScript, donde dice Tagged in JavaScript, ahí arriba, a la izquierda, literal, sobre los elementos, a la izquierda. ¿Aquí? Ajá, sí, si le das clic sobre algo, puedes ya escribir, cambiar tamaños. Ah, sí, órale, eso no me lo sabía, ¿eh? Sí, sí, yo hubiera sabido esto cuando era chico, editar mis calificaciones de la página de la escuela hubiera sido más fácil, y no hubiera tenido que buscar Chrome, ni nada de eso. Pero bueno. Ya que le recargas la página, obviamente se borra todo, ¿no? Según yo sí. Eso era un comentario, no era una duda, ahora sí van mis dudas. Pero es que me lo quedé con mente, porque es de las cosas mágicas, como escondidas de Chrome, que nadie te dice que existen. Y tengo dos preguntas para ti. La primera es, de todas estas utilerías de la consola de Chrome, o de las Zeptools de Chrome, ¿cuál es la que más usas día a día? Y que, pues sí, básicamente, la que más usas, y que crees más valiente, que te ayuda mucho en tu workflow. Y la otra pregunta es, como la más de las que mencionaste, la que sí te salvó así, de un apuro pero cañón, o no sé, que tú sentiste que fue algo como muy avanzado, y que neta te ayudó como a resolver un problema, pues un poquito serio, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Pues bueno, la que más uso es la de la función que les hablé sobre table, porque pues como saben, muchas veces la data nos llega súper larga, y es bien difícil estar abriendo ahí los objetos, de, ah, ¿qué trae este objeto? ¿Qué trae este otro objeto? Entonces, este, ah, ya se perdió nuestra variable, pero bueno, este sí, la de, la que era table, y después le pasábamos un, un, este, una variable aquí, y te la desplegabas en forma de tabla. Esta la uso mucho, porque sí, a veces es bien difícil, este, visualizar la data que nos llega, qué valor nos está llegando, cómo nos está llegando, y pues esto sí, me ayuda muchísimo, ¿no? Porque pues en el proyecto donde estoy, sí tenemos objetos grandísimos, y si este cuesta un poquito, pues es un poco difícil, ¿no? Y la otra de las que, la otra pregunta, pues, así que me haya sacado de un problema cañón, este, no recuerdo, no recuerdo la verdad, pero sí, la que, la que uso también muy seguido es esta, la de, las pseudo clases, porque sí, muchas veces, este, me saca dolores de cabeza, el que un elemento no se esté mostrando como, el diseñador quiere, o la diseñadora quiere, y, oh, aquí tienes que, que debuggear todo, porque se ve así, como se ve así, y pues bueno, esas son de las dos que más uso. Ya, tiene sentido, ya, bueno, y aparte, creo que el proyecto en que estas son mucho React, si no me equivoco, entonces yo creo que por eso tienen que interactuar tanto con estas, es que no me imagino como usándolas, si, si vives en un mundo viejo, old school, en el que todo es, renderado en el server, si no tienes como mucha, mucho JavaScript ahí, lo cual se está volviendo moda, tal vez, no, no ocupes como tanta magia, o tal vez sí, tal vez yo estoy mal, tal vez estoy muy acostumbrado a nada más picarle a la base de datos, también, no sé si alguien de los que se venga a ver tengan dudas, en Facebook no, no veo, si no, pues cualquier cosa, esas son mis redes sociales, si tienen dudas, preguntas o sugerencias, con gusto las atiendo, genial, muchísimas gracias Sam, estuvo muy chida, en serio, me gustaba en el chat de aquí, en el chat de aquí, ah, acabo de ver, si aquí hay una pregunta, dice, para qué puede servir al declarar un elemento como una variable global, creo que, no sé si se refiere como, seleccionadas un div, le das a esta hora global, no recuerdo, aquí, déjame guardar esta, aquí, esto pues sirve, yo creo que para nada más visualizar a lo mejor, cuáles son los elementos que trae, pues en este caso, pues este div, qué elementos son los que trae, si si son correctos, por ejemplo, hay veces que es medio difícil visualizar aquí, el elemento, a ver, déjame bajar esto, el elemento de la clase, si si es correcto, y aquí como que, es un poco difícil estar visualizando de esta forma, a ver, y te vas perdiendo, entre tantos elementos anidados que tenemos, entonces creo que una forma, o el caso de uso sería, que es mucho más fácil, no perderte, no perderte entre tantos elementos anidados que tenemos, aquí pues si te vas, este, es un poco creo que más fácil de visualizar, qué elementos tiene, qué elementos hay, y pues bueno, incluso puedes ir seleccionando, cada uno de los elementos, y ir pues viendo, este, qué es lo que trae dentro de todos ellos, a diferencia de que si lo hacemos aquí, directamente desde, desde los elementos, le pierdes un poquito más, ¿eso respondió la duda? Dice que sí, y pues también yo metería mi cucharada, creo que es mucho de imaginación, también puedes checar propiedades, ¿no? como, de ese elemento, puedes trigrear, manualmente un evento, y luego ver si, acá le convió alguna propiedad, no sé, creo que, sí, tiene varias utilidades, por lo menos para mí es como, ya no tengo que hacer un find, element, y ahí diámano, y ya, y lo hago muy seguido, entonces yo digo que sí sirve, un montón, pues va, muchísimas gracias Sam, creo que es, estuvo muy, muy genial, muchísimas gracias, a ustedes, bye, 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 y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.